No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. Tenemos un problema, doctor. Si Asia no despierta, quedará en estado vegetal. Sí, así es. No te mueras, Asia. No te atrevas. Si Asia muere, él cambia la verdad. Ahora ella necesita un milagro para salvarse. Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!